¡Vamos! ¡Arriba carajo! ¡Esto es para Tattoo! Queda tiempo, queda gente, sobre todo buena gente Quedan amigos como soldados, que siempre están a mi lado Quedan cuentos y canciones y valientes corazones Quedan panes en la mesa, quedan vinos y cervezas Quedan discos para siempre, quedan mallos y diciembre Quedan besos en la boca y la suerte que nos toca Pero lo mejor que queda es tu carita sin pintar Que me mira y dice cosas ¡Muchas gracias, Che! ¡Hasta la próxima! ¡Salud! Queda el sol, queda la noche Madrugadas en tu coche, quedan tardes en tu cama Y el remedio que me sana, queda ruta por delante Queda hinchada y queda aguante Queda tu mano por mi espalda Y la mía por tu falda, pero lo mejor que queda es tu carita sin pintar Que me mira y dice todo ¡Vamos carajo! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Hasta la próxima! ¡No puede ganar sí en una paz! ¡Gracias Buenos Aires! ¡Vamos aguante y corazones! ¡La puta madre que lo pañó! Queda un plan en la batalla Y un plan B por si algo falla Queda el fuego en el invierno Y una fiesta en el infierno Quedan viajes, quedan flores Lo soñado y los amores Queda fe, la frente alta Queda solo ¡Salud! Muchas gracias Buenos Aires ¡Hasta la próxima! ¡Los Pérez Cancías! ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!